Managua 25 de noviembre del 2018, compañero comandante de la revolución y líder del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, compañero Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, compañera Dalia y familia, heroico pueblo de Cuba, hoy como todos los días nuestra memoria encendida reconoce el aliento, la infinita visión de Fidel, hoy como todos los días escuchamos su voz profética, hoy como todos los días atendemos su llamado a reconocer todos los caminos posibles para el avance de la revolución, hoy como todos los días Fidel está en cada lucha, en cada bandera alzada, en cada conciencia crecida, en cada corazón evolucionario que sabe identificar las luces y combatir las sombras con entereza, determinación y la invariable convicción de que el mundo mejor es posible y que nos toca a todos construirlo con valentía, hoy como todos los días Fidel, Comandante, siempre estrella de la mañana, siempre estrella prodigiosa, siempre marcando el paso y el rumbo de pueblos que caminamos con decisión de paz, justicia, prosperidad y victorias, hoy como todos los días Fidel, claridad y consecuencias absolutas, responsabilidad permanente, Fidel en todos los instantes de todas las primaveras, siempre con Fidel, con el pueblo heroico de Cuba, con Raúl, con Miguel al frente de las batallas de los pueblos, viva Fidel, viva la revolución, vivan los pueblos que luchamos, viva nuestra soberanía, patria libre, vida, esperanza y fe, Daniel Ortega Rosario Murillo.